La caravana de las 20 Urgalicia llegará a la localidad de Aestrada en el corazón de Galicia en la que será la única prueba de esta temporada con cinco jornadas en las que los pilotos tendrán que adaptarse a la navegación por entornos boscosos y húmedos, ya que en estas pruebas prima y puntúa la navegación, la orientación y la rapidez. Seis jornadas que discurrirán del 25 al 30 de septiembre y que serán puntuables para el Campeonato de Europa y el Campeonato de España de Rally TT, sin duda un espectáculo único nunca antes vivido en la comunidad gallega. Esta modalidad para los amantes de las motos off-road se centra en la navegación, con largos recorridos divididos en seis etapas en los que es tan importante la velocidad en llegar a la meta como el saber guiarse por el monte. Las etapas discurrirán por el corazón de la comunidad gallega, siendo el epicentro en la villa pontevedresa de Aestrada, estratégicamente encuadrada entre Pontevedra y Santiago de Compostela. Desde Aestrada se accede a todas las grandes ciudades de Galicia, Santiago de Compostela, capital administrativa y política de la comunidad, de la que solo le separan 23 kilómetros. Cada vez son más los pilotos de otras disciplinas que se atreven a probar esta modalidad que, según algunos, se engancha y en el entorno boscoso del centro de Galicia todavía más. A los participantes les espera un recorrido para no olvidar, seis días de navegación en los que habrá calor, sol y hasta lluvia y barro. Así que poner a punto el GPS y el Roadbook porque aún estáis a tiempo de inscribiros en la que, sin lugar a dudas, será la prueba de aventura 2023 en Galicia.